Hola amigos que tal como están bienvenidos sean todos ustedes nos encontramos aquí en las instalaciones del Big Pass en la presa de Vicente Guerrero. Estuvimos presentes el día de hoy en un torneo de la Pafit que cada año es tradición, celebrando su 21 torneo anual de pesca deportiva. Este torneo fue organizado por nuestro amigo Raúl Ángel Fernández, quédense con nosotros y disfruten de estas imágenes. Estamos todos listos para el arranque, los guías se preparan con hieleras, dentro de ellas no pueden faltar las respectivas cervecitas, un par de refrescos y botellas de agua. Ya todos listos en el botadero esperamos el disparo de arranque del torneo Anapafit 2010. Estamos en Bass Days, una vez más desde el Big Bass, vamos a empezar nuestra pesca, los invito a que se queden con nosotros y disfruten de esta muy buena pesca. Señores, adelante. Vamos a ver cómo nos va. Ánimo. Yo voy a intentar con paletón, está un poquito profundo aquí. ¿Qué le calculas? ¿Cuánto es? ¿Qué profundidad tenemos? ¿Diez pies? ¿Diez pies? Muy bien. ¿Y tú con qué estás tirando? Con nueve. Con nueve. Con nueve. Con nueve. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. Muy bueno. Eso es. Hácelo. ¿Con qué lo sacaste? Con bush hawk. Muy bien. ¿En Texas? En Texas. Es el agua. nuevamente irán nos comparte esta captura y cómo no decirlo con el buen humor que lo caracteriza muy buena muy buena muy buena de cuánto le calculas no tenemos báscula ponle 5 kilos más o menos cinco kilitos muy bien no excelente lo vina vivir en la ciudad posiblemente un privilegio trabajo estrés prisas con gestionamientos si tal vez es el precio que tenemos que pagar sin embargo cada uno de nosotros podemos darnos el tiempo y la oportunidad de disfrutar la naturaleza de compartir con nuestros seres queridos y amigos momentos de calidad sentir vivir y experimentar la naturaleza al lado de las aves la presa y practicando la pesca deportiva sin importar que seas o no aficionado a la pesca conocerla de cerca es una experiencia muy enriquecedora y una gran oportunidad para que nuestros hijos y amigos tengan recuerdos emocionantes que en un día de mañana compartirán como su anécdota favorito ven y visita el big bus una vez ahí no te arrepentirás porque sabrás porque disfrutamos tanto nuestro deporte como lo sacaste muy bien con una lagartija huele melón ahorita a las 10 de la mañana al lado de la cortina de las piedras muy bonito cuánto pesó 2 kilos 100 2 kilos 100 pero está bueno vale la pena ahí está listo listo 1 200 1 200 y el otro? muy lindo muy bien no 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 pero donde estamos? pero donde estamos? pero donde estamos? we are in Mexico ok el big bus oh yes big bus big bus big bus voy en la orilla orilla muy bien y que tal? muy buena vida excelente que peso? 235 235 pues aquí está el animal y pues al agua felicidades gracias sabes cual es tu equipo tu nombre? Rubén Guerrero y Jesús Cruz bueno señores pues se llego ahora si el final de este evento que nos pueden comentar? mira es un evento de 21 años es un evento privado de la asociación de fabricantes de pinturas y tintas inicié yo hace 21 años mi hijo tenía 5 años ahora le tocó su primer torneo nueva generación normalmente es muy concurrido traemos arriba de 40 personas amateos no pros con una excelente pesca en este en esta presa estamos hablando de 25 kilos en el primer lugar en equipo es una pesca es una pesca fabulosa les recomiendo que vengan para acá es formidable estamos hablando de que en total les aseguro que fueron cerca de 200 o 300 kilos de pescado todos contentos y felices de estar aquí con ustedes un tornado muy bonito mucha pesca la presa formidable cada vez diferente este muy agradecidos también con el campo por todos sus servicios que nos dieron mucha satisfacción esto se hace principalmente como integración participan padres e hijos es un grupo muy bonito todos los que venimos aquí volvemos a repetir nos sentimos muy relajados por por la por la atención que tiene el campo con nosotros la excelente pesca las pruebas están verdad este ojalá y puedan aprovechar más gente este este evento nos encontramos con los ganadores de este gran evento si nos pueden comentar cómo les fue muchachos no pues muy bien muy bien fue un excelente fin de semana yo creo que uno de los mejores torneos que hemos tenido en los 21 años que tenemos la suerte de participar aquí en Anafapit y pues nos funcionó muy bien la estrategia que buscamos y los lugares que tenemos por ahí pensados y pues nos funcionó muy bien ¿cuál fue la estrategia? bueno pues un poquito es un secreto la verdad es que ya teníamos los puntos este ya más o menos este escogidos y la verdad es que buscamos este con diferentes señuelos a diferentes este profundidades profundidades y este y finalmente encontramos este señuelos paletones si paletones y hasta que encontramos bien el el color de la lombriz alguna de la lombriz nos dio muy bueno a ver los tejas y a ver los carolina el resultado si si el tejas nos funcionó muy bien en las ramas y pues después de una tarde de no pescar nada platicamos hace rato que en 15 minutos salieron los cuatro pescados grandes este y la pesca pues así es no es de paciencia y de insistir 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 y tratar hay que estar aquí para para tener oportunidad de pescar si alguien tiene ganas de de realmente de de sacar un muy muy grande como dicen lo muy grande están aquí en el lago guerrero señores me agradezco mucho tiempo y muchísimas felicidades al contrario gracias a ustedes por invitarnos invitamos a todo el turismo que sigan visitando Big Bass estén pendientes en el próximo video del campo Big Bass desde la presa Vicente Guerrero Ulises Mínguez nos dará una demostración de la pesca de orilla hasta la próxima La verdad kaña la verdad la verdad Gracias por ver el video.